¿Qué tal amigas y amigos? Esto es Hoy con la ONU, el programa del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, cada semana llegando a ustedes a través de TGW La Voz de Guatemala y también a través de Canal de Gobierno. Siempre nos da mucho gusto poder conversar con ustedes sobre los temas de interés. Y bueno, este tema de las últimas semanas y probablemente por mucho tiempo será la COVID-19. Esta enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en Wuhan, China. Actualmente la propagación se da principalmente de persona a persona y está afectando a todo el mundo. Vamos a hablar un poco de eso. Mi nombre es Héctor Morales Delgado de la Oficina de la Coordinación Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Les recuerdo que estamos en redes sociales, arroba ONU Guatemala en Twitter y en Facebook. También tenemos la página web guatemala.un.org. Teléfono también 2384-3173. Antes de entrar completamente y a desarrollar los temas de hoy, les voy a invitar a escuchar y ver a quienes están en Canal de Gobierno y a quienes están en la radio, un mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Hoy día, los entrenamientos de la pandemia y los enfermeos de las Naciones Unidas, el señorita y los enfermeos. Hemos todos la razón por dar las gracias por el atención y profesionalismo de las Naciones de la Naciones Unidas. Hemos dicho, lo que lo tengo. Las Naciones ciudadanos muestran algunos de los más importantes de los enfermeos del caren Erstas, trabajan difíciles y que duran horas de duración duración, duración durante el riesgo de salud mental que acompaña a este trabajo traumático. Siempre ofrece conforto en el final de la vida. Los médicos ofrecen conforto en el principio de la vida. Durante una pandemia, su trabajo es aún más desafiante, cuando traes a nuestros nubes seguros en este mundo. A los médicos y médicos del mundo, gracias por su trabajo. En estos momentos traumáticos, digo a todos los trabajadores de healthcare, estamos con vosotros y recordamos en vosotros. Nos haces orgullosos, nos inspiramos, estamos adeptos a vosotros. Gracias por la diferencia que estás haciendo todos los días y todos los lugares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se enfrenta a un enemigo común, el COVID-19? Este virus no entiende de nacionalidad ni de etnia, facción o fe, ataca a todos sin tregua. Mientras tanto, los conflictos armados continúan todo el mundo. Los más vulnerables, las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas maquinadas y desplazadas pagan el precio más elevado. Y también son quienes tienen un mayor riesgo de sufrir devastadoras pérdidas por el COVID-19. No olvidemos que en los países devastados por la guerra ha habido un colapso de los sistemas de salud. Los profesionales de la salud, ya escasos, han sido con frecuencia atacados. Los refugiados y otras personas desplazadas por conflictos violentos son doblemente vulnerables. La agresividad del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso, hoy pido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Es hora de poner en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarmos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas. A las partes beligerantes les digo, cesen las hostilidades, dejen de lado la desconfianza y la animosidad, silencien las armas, detengan la artillería, pongan fin a los ataques aéreos. Es crucial que lo hagan, para ayudar a crear corredores a fin de que pueda llegar la ayuda vital, para abrir oportunidades de valor incalculable para la diplomacia, para llevar esperanza a los lugares más vulnerables al COVID-19. Inspirémonos en las coaliciones y el diálogo que poco a poco van tomando forma en las partes rivales para permitir nuevas formas de hacer frente al COVID-19. Pero no solo eso, necesitamos mucho más. Necesitamos poner fin al mal de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo. Y esto empieza poniendo fin a los enfrentamientos en todas partes. Ahora, eso es lo que la familia que somos la humanidad necesita más que nunca. Muchas gracias. Seguimos acá con ustedes, amigas y amigos de Hoy con la ONU, en esta oportunidad hablándoles de diferentes temas. Y quisiera recordarles que la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene algunas fechas que ha designado para diferentes temas. El 14 de abril es el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad de Chagas. El 21 de abril es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. En estas fechas que nos encontramos en nuestras casas, en lugares en donde tenemos poca movilidad, de todas maneras hay un espacio para la creatividad, la innovación. El 22 de abril, el Día Internacional de la Madre Tierra. Importantísimo. La Madre Tierra es la que nos provee de todo lo que tenemos. Y también ustedes sabrán que en la Cosmovisión Maya el lugar de la Madre Tierra es fundamental y hay una relación muy importante del ser humano con ella. El 23, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Bueno, ¿cómo está usted en cuanto a su lectura? Ahora que le ha tocado estar más tiempo sin moverse mucho, nos hemos ahorrado el tránsito pesado, el congestionamiento y eso a veces nos libera un poco de espacio para leer. Es fundamental la lectura para poder entender mejor el mundo que nos rodea. Y el Día 23 es el Día Internacional de las Niñas en la Tecnología, de la Información y la Comunicación. Quisiera también mencionar el tema de estas fechas que decíamos el tema del COVID o la COVID-19. Hay que mantenerse al día en esta información de este tema y para eso la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad de las Naciones Unidas, que trabaja por o lidera este ejercicio mundial, esta necesidad que tienen los países de poder protegerse y de combatir la COVID-19, ha dispuesto de un chat, de un WhatsApp, de un número que usted puede anotar en su teléfono y poder hacer ahí las consultas que usted necesite saber. Es el número 41-22-501-7690. Recuerden que es sólo para WhatsApp, para que usted pueda, digamos, interactuar ahí con la OMS a nivel global. Es el número del código de área, normalmente uno le pone el signo de más, el más 41-22-501-7690. Una vez más, 41-22-501-7690. Este servicio de mensajería fácil de usar, tiene el potencial de llegar a 2 mil millones de personas en todo el mundo y le permite a la OMS poner información sobre la COVID directamente en usted. Así que si usted quiere saber más de este tema, le invitamos a que haga este ejercicio de enviar un mensaje y hacer cualquier pregunta para que las y los colegas que están a cargo de este tema, de este tema, le puedan responder. Bueno, por ahora les dejo con este importante mensaje que está relacionado con los temas que en estos días estamos tratando, precisamente siguiendo las autoridades, siguiendo las indicaciones del gobierno de Guatemala, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para poder colaborar y así detener la pandemia de la COVID-19. The COVID-19 pandemic is causing untold human suffering and economic devastation around the world. I recently called for an immediate global ceasefire to focus on our shared struggle to overcome the pandemic. I appealed for an end to violence everywhere now. But violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest in their own homes. And so I make a new appeal today for peace at home and in homes around the world. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. In some countries, the number of women calling support services has doubled. Meanwhile, health care providers and police are overwhelmed and understaffed. Local support groups are paralysed or short of funds. Some domestic violence shelters are closed. Others are full. I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. That means increasing investment in online services and civil society organizations, making sure judicial systems continue to prosecute abusers, setting up emergency warning systems in pharmacies and groceries, declaring shelters as essential services, and creating safe ways for women to seek support without alerting their abusers. Women's rights and freedoms are essential to strong, resilient societies. Together, we can and must prevent violence everywhere, from war zones to people's homes, as we work to beat COVID-19. Since I saw my father flying his plane, because he is a pilot of an airplane, my two brothers mayors, one is pilot of an airplane, one is pilot of an airplane, one is pilot of an aircraft, I always saw them, I felt very proud of them. What is the most motivation to participate in this event? What is the most motivation to participate in this event? Es que puedo seguirme desarrollando como piloto aviador y puedo servir tanto a Mali como a mi país, siempre volando y brindándoles seguridad y siento yo que un poco de estabilidad y tranquilidad a los habitantes de Mali con nuestros patrullajes aéreos y siento que con eso puedo colaborar en cuenta. Estimados amigos y amigas, el coronavirus, COVID-19, está trastornando nuestro entorno. Sé que muchas personas están nerviosas, preocupadas y confusas y es completamente natural, la amenaza de salud a la que nos enfrentamos es distinta a cualquier otra que hayamos vivido. Por otra parte, el virus se está propagando, el peligro está creciendo y nuestros sistemas de salud, nuestras economías y nuestra vida diaria soportan un gran nivel de estrés. Los más vulnerables son los más afectados, especialmente nuestros ancianos y las personas con enfermedades preexistentes y también quienes no tienen acceso a una atención sanitaria estable y quienes viven en la pobreza o en condiciones precarias. Las consecuencias sociales y económicas de la combinación de la pandemia y la ralentización de las economías repercutirán en la mayoría de nuestros países durante algunos meses. Pero la propagación del virus llegará a un punto máximo y nuestras economías lograrán recuperarse. Hasta entonces, debemos actuar juntos para frenar la propagación del virus y cuidar unos de otros. Es el momento de ser prudente, no de entrar en pánico, de la ciencia, no del estigma, de los hechos, no del miedo. Aunque sea clasificado como pandemia, podemos controlar esta situación. Podemos retrasar la transmisión, prevenir la infección y salvar vidas. Pero hacerlo requerirá medidas inéditas de índole personal, nacional e internacional. El COVID-19 es nuestro enemigo común y debemos declarar la guerra contra este virus. Ello significa que los países tienen la responsabilidad de preparar, acelerar e intensificar las medidas. Aplicando estrategias de contención eficaces, activando y mejorando los sistemas de respuesta de emergencia. Aumentando drásticamente la capacidad de realización de pruebas y la atención a los pacientes. Preparando los hospitales, asegurando que tienen el espacio, los suministros y el personal necesarios. Y desarrollando tratamientos médicos vitales. Todos nosotros tenemos también nuestra responsabilidad. La de seguir los consejos médicos y adoptar las sencillas y prácticas medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. Además de representar una crisis de salud pública, el virus está infectando la economía mundial. Los mercados financieros se han visto muy afectados por la incertidumbre. Las cadenas mundiales de suministro se han interrumpido. La inversión y la demanda de los consumidores se han hundido. Y ello acarrea un riesgo real y creciente de recesión mundial. Los economistas de las Naciones Unidas estiman que el virus podría costar a la economía mundial un billón de dólares como mínimo este año, tal vez mucho más. Ningún país puede enfrentar solo esta situación. Más que nunca, los gobiernos deben cooperar para revitalizar las economías, aumentar la inversión pública, impulsar el comercio y garantizar la prestación de un apoyo específico a las personas y las comunidades más afectadas por la enfermedad o más vulnerables a los efectos económicos negativos, incluidas las mujeres, que a menudo soportan una carga desproporcionada del trabajo de cuidados. Estimados amigos y amigas, una pandemia pone de manifiesto que la humanidad es una familia y los miembros compartimos vínculos esenciales. Prevenir que el COVID-19 siga propagándose es una responsabilidad compartida por todos nosotros. Las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, se han movilizado por completo. Como miembros de la familia de la humanidad, estamos trabajando las 24 horas con los gobiernos, proporcionando orientaciones internacionales y ayudando al mundo a hacer frente a esta amenaza. Nos solidarizamos plenamente con todos vosotros y vosotras. Estamos juntos en esto y lo superaremos juntos. Gracias. Volvemos acá nuevamente a TGW La Voz de Guatemala y también a Canal de Gobierno. Estamos transmitiendo para ustedes, cada uno de ustedes supongo que igual que yo, estamos haciendo estos materiales para que podamos permanecer en casa, pero al mismo tiempo poder tratar de seguir una vida con la mayor normalidad posible. No es sencillo, pero es posible y es necesario. Es muy necesario mantenernos en casa precisamente para evitar que haya mayores problemas con la COVID-19. ¿Debemos preocuparnos por la COVID-19? Por lo general, los síntomas de la COVID-19 son leves, sobre todo en los niños y los adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligar a hospitalizarse a alrededor de uno de cada cinco infectados. Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos que el brote de COVID-19 puede tener en nosotros y en nuestros seres queridos. Pero bueno, esta preocupación debe servirnos para adoptar medidas de protección para nosotros, nuestros seres queridos y las comunidades en donde estamos habitando. La medida principal y más importante es la higiene regular y completa de las manos y de las vías respiratorias. En segundo lugar, es importante mantenerse informado y seguir los consejos de las autoridades sanitarias, en este caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la información que da el gobierno de Guatemala a través de sus espacios informativos y las cadenas nacionales de radio y televisión. Eso es lo más importante. No crea usted todo lo que le dicen ni todo lo que le lleguen a redes. Hay muchas cosas que no están comprobadas, así que mejor refiérase a las autoridades que son las que saben y que tienen la responsabilidad de guiarnos en ese sentido. En segundo lugar, también es importante que tengamos precaución con el tema de los viajes, los desplazamientos, los eventos. Todo eso que está restringido no se hace solo por restringirse. Es importante porque en donde hay mayor cantidad de personas, mayor concentración de personas, ahí es donde puede proliferar más el virus. Puede usar también las páginas web nuestras para sus consejos, para obtener consejos y para poder también mantenerse al tanto de lo que está pasando. Por nosotros ha sido todo por hoy. Esperamos que este programa ustedes lo hayan disfrutado, que estén viviendo esta situación que viven en sus hogares y que puedan, digamos, acompañarnos en diferentes segmentos que tenemos para ustedes y que puedan así estar cada vez más preparados para lo que se viene. Les voy a dejar un último mensaje, un último spot que creo que les va a gustar. ¡Gracias! 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 Las personas con discapacidad requieren de asistencia personal para hacer sus compras. Los supermercados deben de tener un horario preferencial ante la crisis del COVID-19 Además, vigilar que el estacionamiento sea ocupado por personas con esta condición Prevenir es una acción conjunta Un mensaje del CONADI y la asistencia técnica de WACNUD La información falsa sobre el COVID-19 puede aumentar los niveles de ansiedad en las personas con discapacidad Verifica que las fuentes que consulta sean oficiales La información certera es un apoyo para las personas con discapacidad psicosocial Prevenir es una acción conjunta Un mensaje del CONADI y la asistencia técnica de WACNUD Las organizaciones de personas con discapacidad deben tener un rol protagonista En la sensibilización de las personas con discapacidad y sus familias Sobre las medidas de prevención ante la crisis del COVID-19 Prevenir es una acción conjunta Un mensaje del CONADI y la asistencia técnica de WACNUD Las organizaciones de WACNUD Las organizaciones las clzes de WACNUD Gracias por ver el video. 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 And everywhere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.